Un triunfo categórico, pero con un equipo muy débil, Carlos. Solo quiero terminar estos tres partidos que hacen falta y ver cómo sacar el equipo en la Liga, porque hay jugadores que se van a jugar con las leyendas, ¿verdad? No, gracias a Dios, primero. Y la oportunidad que me dio Víctor ayer, hermano, de debutar en un día tan especial. Está cumpliendo años nuestro amigo Marcio Trejo, el abogado Héctor. Ahí se van a jampar una rastra de cerveza, pero no importa. Gracias a Dios ganamos. Mandó un pase ahí que al final terminaron invalidando la jugada. Sí, era el de... hasta para hacer el penal, hermano, pero no se pudo. En otra ocasión va a ser. Víctor, ¿qué tal? Teniendo esa unidad y esa amistad también con muchos jugadores. No, aquí estamos. Un amigo de infancia, una persona trabajadora, honesta, que ha venido a ayudar al equipo en la parte técnica con Marcio. Pues él le dio la oportunidad de jugar, ¿verdad? Porque hoy fue un día, pues, es un día especial, ¿verdad? De nuestros compañeros que cumplen años. Claro que sí, siempre es bueno ganar, no importando el marcador abultado por 1-0, 2-0, pero cuando se gana por más de uno, pues, es bueno. Complementándose en algunas posiciones ahí con los compañeros. No, claro que sí, nos toca, nos toca. Yo creo que cuando de repente, pues, faltan algunos, pues, hay que ver cómo las sacamos. Pero gracias a Dios, pues, el rival, pues, no era muy exigente, ¿va? Pero, y pudimos sacar el resultado. Así es, gracias a Dios que estamos aportando para el equipo y, pues, qué mejor y ganar los tres puntos. Sí, contundente en este juego. Sí, así es, creo que cometimos varios errores ahí, que nos hicieron goles, pero en eso tenemos que mejorar y esperar llegar a lo que es las instancias finales para lograr el objetivo. Esto es lo que quiere Víctor, que gane en cada juego y contundente. Sí, así es, creo que tenemos equipo para eso y mucho más, entonces, estamos agradecidos con Dios porque nos dio el triunfo hoy y de forma contundente.